Quienes estábamos acostumbrados a eso, comer de la una a una y media, que de repente nos dicen que hasta las tres, por el programa y la postproducción, pues hay que hacer un pequeño ajuste, y hablando del buen comer, y hablando de hambre, de recetas, y de la enseñanza del arte culinario, tengo el gusto de compartir la mesa con dos chefs, dos maestros, maestro, maestra de la institución, C1 aquí en Nuevo Ojoa, se presenta por favor. Sí, claro que sí, yo soy el coordinador de la carrera, el chef Fabián Martínez. Yo soy la maestra en gastronomía, Erika Briseño. Perfecto. Chef, a ver, cuénteme, ¿qué es una carrera de gastronomía de chef para C1? ¿Cómo la integra? ¿Cómo me la podría vender usted a mí, si yo tengo el interés, de inscribirme en ella? Ok. Bueno, principalmente es la mejor carrera que Ana puede elegir, se los digo yo, porque no es una carrera muy monótona, es salir siempre, es conocer, es culturizarse. La mayoría de las personas dicen, gastronomía, ah, van a aprender a cocinar, lo cual sí es cierto, van a cocinar y muy rico, pero también tienen que conocer de cultura, y no me refiero aquí a lo regional, tienen que conocer cultura de todo el mundo, un poquito de cada cosita, sin mencionar que tienen que saber de la gastronomía, de cada una de las zonas, lo más representativo, porque me dicen, oye, me preguntan, ¿cómo voy a aprender toda la cocina de Italia en un cuatrimestre? Y les digo yo, ok, mira, es imposible aprender toda la cocina de Italia en un cuatrimestre, vas a aprender lo más representativo, porque, vamos a ser sinceros, les digo, tú vives en México, ¿conoces toda la gastronomía mexicana? No, me dicen, ok, ¿conoces gastronomía de lo que viene siendo Oaxaca? ¿Conoces la gastronomía de Yucatán? ¿Has probado el verdadero mole poblano? ¿Y así? Pues no, entonces, ¿cómo pretendes tú estudiar en cuatro meses toda la gastronomía de otro país, si ni siquiera conoces el tuyo propio? Y aquí nosotros les enseñamos eso, sobre los insectos comestibles, sobre moles, sobre bebidas, inclusive que unos dicen bebidas mexicanas, hay muchísimas bebidas mexicanas muy buenas, no nada más la jamaica y la horchata y la limonada, no, 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 hay muchísimas bebidas mexicanas muy buenas y eso es lo que ellos tienen que aprender, desde cómo son los trajes típicos también, cuál es la gastronomía, cuáles son las bebidas, cuáles, los bailables, inclusive tenemos que saber un poquito de todo eso. Perfecto. Maestra, y las áreas de oportunidad que tienen los muchachos para trabajar, para desarrollarse, según yo entiendo que más que prepararlos para ser empleados, también los prepara para ser emprendedores, para ser muchachos que puedan iniciar su negocio, en este caso, su establecimiento, que puedan tener su estilo, su marca, una educación, una formación que reciben ahí. Así es, a lo largo de la licenciatura, por eso es una licenciatura en gastronomía, vamos viendo cómo vamos a irnos adaptando a cada situación, ya sea como empleado, o también como un socio o como ya un gran emprendedor en cuestión gastronómica. Se toca administración también, hay un poco… Administración, costos, recursos humanos, entonces, planeación de menús, está muy completa porque vemos todo, desde nada, desde que son los cortes, hasta que es ya administrar un negocio, ya sea propio o sea de alguien más. Entonces, cuénteme, a ver, vamos a irnos un poquito más a ejemplificar, además de lo que tradicionalmente los fines de semana encontramos en nuestras reuniones, que puede ser una carne asada, puede ser una mariscada al disco, que puede ser una mariscada de carnes, que puede ser un ceviche, un zarandeado. ¿Qué más ven? ¿Qué más profundizan ustedes ahí? Pues, aparte de ver lo que son las recetas, también podemos fusionar, fusionar lo que es de diferentes países junto con lo mexicano. La verdad es que de México tenemos muchísimas cosas que no conocemos y las vamos aprendiendo día con día. Y la raíz, digamos, la raíz, el tronco básico de la comida o de la gastronomía mexicana, ¿es compatible con qué tipo, con qué regiones, cómo lo han hecho? Porque yo sé que ustedes tienen un encuentro anual y lo hacen por ahí, en un local al norte de Navajoa, y que tienen una exposición de sus trabajos y ya han gustado mucho lo que ahí se prueba. Cuénteme un poco de ello. Así es, es que vemos mucha fusión, como le comento, es mucha fusión de, tanto de ingredientes como de carnes, pollos, pescados. Entonces, la gastronomía no tiene fin, no tiene fin y más que nada es un arte. Ser gastrónomo es un arte porque vamos conociendo más y más y nos vamos apasionando mucho más con lo que es la carrera. Chef, ¿con eso se nace o con eso se adquiere o es ambas? Yo pienso, como lo dicen en cierta película que no voy a mencionar, que cualquiera puede cocinar, es verdad. Muchos entran aquí y dicen, es que no sé hacer nada, está perfecto entonces, porque significa que tú vienes con la mente abierta de que vas a aprender, que es lo que nos interesa. Nosotros batallamos un poquito con ciertas personas que entran y piensan que ya lo saben todo y que ya lo conocen. Y tú les quieres explicar, por ejemplo, no sé, ciertas cosas nuevas y como que su mentecita ya no abarca más. Entonces, aquí se trata de aprender todos también un poquito, se trata de que la maestra o yo tengamos siempre la razón. Quiere decir que vamos a aprender, tanto ellos como nosotros. Entonces, aquí nosotros estamos conscientes de que cualquiera puede cocinar. Hay un caso, por ejemplo, de un muchacho que él dijo, ¿sabes qué? A mí no me gustan los postres y no me gustan y no me gustan. Y mira, le quedaban unas horrorosidades de repente incomibles, monstruosas, así. Entonces, yo una vez le dije, ¿sabes qué? Le dije, tú no vas a preparar ni un plato fuerte hasta que me saques un postre bueno. No, no, enojadísimo el muchacho, así mucho, mucho. Ella lo vio, ella lo vivió junto conmigo. Entonces, pasaron como tres meses hasta que le quedó un, si no me equivoco, le quedó una rosca muy buena. Le dije, tu postre está perfecto, le dije, o sea, está muy bien, ya podemos avanzar. No, me dijo él. Yo quiero terminar ese cuatrimestre en postres. Y ahorita él vende postres y muy buenos. ¿Y le va bien? Y le va muy bien. Así es. Soy un amante de la cocina. Dice mi mujer, que es muy fácil para mí el asunto de la comida, porque yo nomás digo, piquen y piquen esto y piquen lo otro, y yo nomás revuelvo. Dice ella, ¿no? Pero pues, digo, al final de cuentas uno es el que tiene la mano y es el que pone las especias y todo eso. Así es. Sale muy rico, sale muy rico. Algún día lo vamos a invitar para que prueban aquí. Ah, perfecto. Encantado a vosotros. A ver, cuéntenme. Si me quiero escribir y todo esto, ¿estamos en tiempo? ¿No estamos en tiempo? ¿Qué necesito? Sí, sí estamos en tiempo. Todavía, de hecho, el nuevo cuatrimestre va a iniciar ahora en septiembre, los primeros de septiembre. Las personas ya pueden inscribirse. Entre más pronto vayan, van a, pueden alcanzar una beca tanto del 50% como del 30% como del 20%, ya depende porque la escuela ahorita está promocionando la carrera y está ofreciendo este tipo de becas también. Pueden llamar inclusive a la universidad, el teléfono es 4-21-21-14 y ya se podrían de acuerdo con la muchacha para obtener la beca, los requisitos que les piden, etc. Maestra, un sello. Convénzame a mí de que debo estar inscrito ahí. Con una frase. ¿Usted qué dice, para usted, que dice que ya le gusta? A mí sí me gusta, mucho me gusta. No, yo les recomiendo a toda persona que no quiere dejar de aprender nunca se meta a gastronomía. Es un conocimiento día tras día y año tras año y mes tras mes, ¿no? Así. Me huele como la carrera de la medicina esto. Así, constante actualización, constante aprender. Así es. Qué bueno, es bonito eso. Es muy bonito, la verdad, el gastronomía es muy bonito. Porque creo que la monotonía la vences, la dobles, la doblas. Así es. La haces a un lado. Y realmente traes esa pasión por hacer las cosas. Es que es lo que se ocupa, pasión para estar ahí. Para estar ahí en gastronomía. Chef, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Mucho éxito y espero que en la próxima degustación que tengan ahí nos inviten. Por supuesto que sí. Ahí van a estar invitados. Y cuando tengan alguna clase ahí interesante, pues también para ir a acompañar, acompañar a los chicos, hacer un en vivo y hacer cosas interesantes. Por supuesto, ahí los queremos ver.